Era una noche hermosa Donde me enamoré Esa cúpida canela Que ya me encantó Es el tu cuerpo ardiente Que me enloqueció Y cuando desperté Me encontré una flor Yo no me imaginé Tu no ser de amor Y cuando desperté Me encontré una flor Yo no me imaginé Ese inocente amor Era una noche Eterna Una noche Muy hermosa Donde el amor Es siempre Y la locura Lo acompaña eternamente Música Una noche de amor Y de mi corazón Y de mi corazón Una noche de pasión Obregaste tu amor Esa cúpida canela Que ya me encantó Es el tu cuerpo ardiente Que me enloqueció Música Y cuando desperté Me encontré Me encontré Una flor Yo no me imaginé Tu no ser de amor Y cuando desperté Me encontré Una flor Así yo viviré Sigo por tu amor Sigo por tu amor Música Era una noche hermosa Cuando te conocí Cuando te conocí Y era una noche eterna Cuando me enamoré Esa cúpida canela Que ya me encantó Es el tu cuerpo ardiente Que me enloqueció Música 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 Era una noche hermosa Cuando te conocí Era una noche eterna Cuando me enamoré Esa cúpida canela Que ya me encantó Es el tu cuerpo ardiente Que me enloqueció Música 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 Música